¡Hola! ¡Soy Barbarita! ¡Gracias! ¡Me salís, señor Barbaro! Y que sean muy felices, que hayan pan en su mesa, que tengan salud, que tengan dicho trabajo, que en su corazón haya amor hacia nuestro Señor, en su cuerpo salud y en su mente paz y tranquilidad. ¡Muchas gracias! ¡Los quiero mucho!